Artículo 19. Requisitos generales. 1. Para la autorización o, en su caso, prestación de declaración responsable, la posterior inscripción en el Registro Nacional de Seguridad Privada o en el correspondiente Registro Autonómico y el desarrollo de servicios de seguridad privada, las empresas de seguridad privada deberán reunir los siguientes requisitos generales. 2. A. Establemente, legalmente constituidas e inscritas en el registro encartil o en el registro público correspondiente y tener por objeto exclusivo todas o alguna de las actividades a las que se refiere el artículo 5.1, excepto la del párrafo H. 3. No obstante, en dicho objeto podrán incluir las actividades que resulten imprescindibles para el cumplimiento de las actividades de seguridad autorizadas, así como las compatibles contempladas en el artículo 6. 4. B. Tener la nacionalidad de un Estado miembro de la Unión Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. 5. C. Contar con los medios humanos de formación financieros, materiales y técnicos adecuados que, de acuerdo con el principio de proporcionalidad, se determinan reglamentariamente en función de la naturaleza de las actividades para las cuales soliciten autorización o se presente la declaración responsable, 6. Y de las características de los servicios que prestan en relación con tales actividades, en particular, cuando se presten servicios para los cuales precisen el uso de armas, habrán de adoptarse las medidas que garantice su adecuada custodia, utilización y funcionamiento. Igualmente, los ingenieros y técnicos de las empresas de seguridad privada y los operadores de seguridad deberán disponer de las correspondientes acreditaciones expedidas por el Ministerio del Interior, que se limitarán a comprobar la honorabilidad del solicitante y la carencia de antecedentes penales en los términos que reglamentariamente se establezcan.